Bien, vamos a hablar de uno de los libros más particulares de la obra de Marguerite Jorzenar, y por supuesto, analizaremos algunos de sus cuentos. Mi nombre es Fernando Galindo, me dedico a la transmisión del conocimiento de las humanidades, ya sea literatura, historia y filosofía, y mi interés siempre consiste en mostrar cómo convergen las diferentes expresiones del arte. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Marguerite Jorzenar. Bienvenidos. Arranquemos entonces con uno de los grandes momentos de la literatura del siglo pasado. ¿Qué decir de Marguerite Jorzenar? Por supuesto, la mayoría de nosotros la conocemos por la novela Memorias de Adriano, una de las mejores novelas históricas, una obra que bien vale la pena analizar página tras página. Uno de los pocos ejemplos, quizá el único que yo conozco, donde se alcanza a transmutar la voz del personaje con la misma circunstancia histórica. Porque en la mayoría de las novelas, en ocasiones uno siente que estos personajes, si bien están en el Renacimiento, si bien el novelista o el narrador los sitúa en el Antiguo Egipto, hay veces que pasa por las grietas cierta sospecha de que en realidad son la mente de una persona del siglo XX o del siglo XXI. Pero en cambio, en Memorias de Adriano, uno siente la voz, uno siente la reflexión, el pensamiento, la sensibilidad, la situación de un emperador de Roma. Y cuando se contrasta esta pieza literaria con las cartas de Féneca, por ejemplo, o con las obras o con la obra de Marco Aurelio, uno comienza a darse cuenta que si este libro estuviera barajado dentro de los clásicos, costaría mucho trabajo darse cuenta, costaría mucho trabajo reconocer la diferencia. De Marguerite Joostenar se ha dicho muchísimo, que es quizá una de las plumas más prominentes del siglo XX, que pertenece a ese selecto grupo de la Academia Francesa, que fue traductora, que escribió una autobiografía, El laberinto del mundo, que escribió ensayos, como el ensayo dedicado a Piranesi, el ensayo dedicado a Thomas Mann, que contó con una erudicción sencillamente fascinante, que conocía el griego, el inglés, que incluso llegó a aprender algo de japonés, que cultivó un profundo amor por la literatura japonesa, desde Mishima a Murasaki, Shikibo, entre tantas más. Pero nuestra pregunta es si Marguerite Joostenar es una gran cuentista. Nosotros aquí, en esta serie de videos, ya hablamos de Guy de Mopassant, y Mopassant es un cuentista que cuenta con un rango extraordinario. Son más de 200, 300 cuentos, quizá. Cuentos de terror, cuentos de corte costumbrista, cuentos realistas, cuentos de situaciones, cuentos de reflexión sobre un mismo personaje, con un corte psicológico, con un corte más divertido, estampas de humor, estampas de corte impresionista. Guy de Mopassant parece haberlo escrito todo, en más de un sentido. Y es uno de los grandes cuentistas, como lo es Kipling, como lo es el mismo Juan José Arreola. Sin embargo, uno nota que la obra de Arreola no es tan extensa como la obra de Kipling o la de Mopassant. Y cabría preguntar si el cuentista es gran cuentista por la cantidad de relatos que escribió, por la cantidad de desafíos en diferentes géneros que tuvo que enfrentar, o por la calidad de los pocos cuentos que concibió. Es una pregunta inquietante y uno podría, por ejemplo, recordar el nombre de Rulfo, que escribió un libro de cuentos y es una de las obras inmortales de Sudamérica, el Llano en Llamas. Podríamos hablar también de los cuentos de Margarit Jursonar, que no escribió tantos relatos, pero que con tan solo nombrar los cuentos orientales ya tenemos mucho que decir. De tal modo que quede, entonces, esta controversia sobre la mesa. Si el gran cuentista es por la cantidad de relatos o si es por la calidad de unos pocos. Si es por los diferentes géneros que encaró o es, por el contrario, la altura a la que alcanzó en un tramo en particular. Este creo que es uno de los temas cruciales de Jursonar. Que si bien la conocemos como novelista, como novelista de corte histórico, como ensayista, también, por supuesto, como biógrafa, como traductora, es justamente en sus cuentos donde cabe reconocerse, mucho más rápido que en cualquier otro género, esta altísima calidad literaria que tanto reconocimiento le ganó. Ahora, hablemos, entonces, de los cuentos orientales. Y tenemos tres cuentos. El primero es ¿Cómo se salvó Wang Fo? Es quizá uno de los cuentos más populares dentro de los cuentos orientales. Es uno de los relatos del cual se hizo una adaptación que usted puede encontrar fácilmente en YouTube. Y es uno de los relatos que trata acerca de la pintura. Y es que la literatura en más de una oportunidad trata de la pintura. Por ejemplo, uno podría hablar del caso de José Saramago en el Manual de Pintura y Caligrafía, de Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, que tiene un par de cuentos dedicados al arte. Podríamos hablar incluso de Balzac con uno de sus relatos más emblemáticos, El Predilecto, de Sir Isaiah Berlin, la obra de arte desconocida. Hablar del arte desde el arte. Mostrar cómo la misma plástica sirve de un tema crucial para la literatura. Y si bien los grandes pintores son capaces de mostrar escenas conmovedoras, la literatura cuenta con esta extraordinaria virtud de entrar a los entresijos de la mente y de la sensibilidad y mostrarnos cómo operan, cuáles son estos mecanismos que van desplazándose, cómo la sensibilidad se despierta. Uno de los grandes temas, así lo supo Henry James, de la misma literatura es el arte y mostrar a la creación literaria en su proceso. Mostrar la creación de la plástica en su final. Mostrar de una u otra manera todos los espacios en que la sensibilidad busca manifestarse. Este proceso, esta obra culminada, esta controversia entre el mismo autor y el mismo público. Todo esto resulta de una riqueza literaria sencillamente extraordinaria. Y si bien nosotros gozamos de varios de los cuadros de mujeres leyendo o de las enormes y extraordinarias bibliotecas donde uno sospecha cuál es la magia que se está desarrollando en estos lugares, así también en la literatura encontramos algunos momentos donde es la plástica la protagonista y si bien no alcanzamos a ver la imagen, las descripciones de los narradores ya nos dejan sospechar cuán conmovedor o cuán grande o cuán extraordinario sea. Y estamos hablando aquí de la pintura del lejano oriente. Yurzenar en estos cuentos orientales combina diferentes fuentes y al final de estos relatos uno encuentra unas notas que ya nos está hablando acerca de cuáles fueron las fuentes que tuvo Wang Fo, Marco Kralievich y tantos otros más. Aquí el tema es el taoísmo, esta corriente de pensamiento de corte religiosa, esta filosofía que aparece justamente allá en China y que comienza a extenderse y a propagarse por diversas partes del lejano oriente. El taoísmo y el arte están estrechamente ligados. La forma en que el Tao Te Ching está impulsando una suerte de actuar más allá del raciocinio, una comprensión casi intuitiva del curso que va cobrando y que va desarrollándose en la realidad. Esta idea que es encarada y explicada de diferentes maneras, siempre, por supuesto, con cierto recelo frente a la racionalidad tan estática que cristaliza y paraliza la acción. El taoísmo está cerca del arte e invita de una u otra manera a que tanto el artista como el espectador traten de ponerse en sintonía con la misma sensibilidad. Esa naturaleza la muestra, la proyecta y el arte debe continuarla. Asimismo, el espectador, mirando este tipo de obras de arte tan extraordinarias, debe llegar a reconocer que aquí lo importante no es calcar la naturaleza, mostrar el virtuosismo de la pintura que refleja con exactitud las membranas de las hojas, los tallos, los troncos, el curso del agua en el arroyo. No. Hay una alusión, hay una insinuación. La vida está recorriendo cada uno de estos espacios. Aquí el arte no gana tanto por deslumbrar por un talento fascinante a los espectadores, sino por sumirlo en esta sensibilidad mostrando cómo la vida va desarrollándose. Los personajes no pueden ocupar un escenario central. Tienen que estar perdidos en la naturaleza. La naturaleza está reflejada justamente en la bruma, en el cambio, en la distancia que impide la precisión de los objetos. Y sabemos que dentro de la estética taoísta esto resulta crucial. No solamente el análisis de cómo pintar determinados objetos, de cómo formar una suerte de perspectiva, sino quizá más importante analizar cómo los vemos. cómo lucen estas montañas, estos arroyos, estos árboles desde determinada distancia, cómo nuestros ojos buscan en ocasiones algo de exactitud y encuentran que la bruma envuelve el paisaje y en estos escenarios comienza a deslizarse la belleza. En Cómo se salvó Guan Fo uno encuentra un relato en realidad fascinante, un relato que trata en últimas de un pintor de primera línea, un pintor que cuenta con la extraña capacidad de renovar la mirada con sus obras. Y en un principio nos hablan de su discípulo Link, un personaje temeroso con otro tipo de oficios que en una taberna encuentra a Guan Fo y pronto siente que la sola compañía de él, sus indicaciones, ayudan a que su mirada se renueve y en esta renovación esos temores y preocupaciones de la vida ordinaria quedan simplemente atrás. Guan Fo ya tiene un discípulo. Este discípulo adora a su maestro. Los dos prefieren una vida de mendigos con tal de tener el dinero suficiente para comprar los colores y para comprar los pinceles, para comprar cada uno de los materiales para plasmar las montañas, para plasmar un atardecer. Y siente Link que lleva cargada la espalda de todos los lienzos que no son sino cordilleras, estribaciones, nubes, mares. Link incluso abandona a su esposa que comete suicidio al enterarse de su abandono. Y cuando el maestro y el discípulo ven esta escena grotesca, los dos sencillamente quedan maravillados por la mirada, por las imágenes, por la textura de los colores. Cuando usted pinta, incluso cuando uno lo hace mal, como es por supuesto mi caso, uno se da cuenta que la sensibilidad muda, que ya la profesora que le ha indicado a usted cómo pintar esta botella, cómo pintar estos duraznos, esta pera, bastante prosaico, este taller imaginario que les estoy mostrando, pero así es. Mientras más tiempo permanece una persona pintando esto, de repente algo ocurre, pasan las horas, tal vez ese durazno no quedó bien, tal vez el reflejo de la botella no haya alcanzado esta ilusión necesaria. La persona ha estado junto con los carmoncillos, los lápices, los pinceles un buen rato y cuando eleva la mirada ya no ve igual que veía antes porque su mirada está cazando las sombras, su mirada empieza a reconocer que las sombras no son negras que tienen unos tonos diferentes según la luz, según el contexto, que los colores se degradan delante de nuestros ojos, que hay ciertas inflexiones, fallas en la profundidad, que hay un desorden en todo lo que vemos, y de repente llega la cotidianidad, nuestra sensibilidad vuelve a su curso normal y las cosas vuelven a adquirir la vieja solidez con la que estamos tan acostumbrados, pero la pintura y no hay duda al respecto, no se necesita ser un gran pintor, un hokusai o un guanfo para reconocer que hay una modificación en la sensibilidad. Y estos dos personajes andariegos se encuentran con que están siendo perseguidos, los arrestan y piensan que es por haber robado unos cuencos de arroz. Y es el emperador, el emperador que fue educado con la pintura de Wang Fo y que después de reconocer la hermosura de quedar abrumado ante semejante belleza, va a la realidad y la encuentra confusa, la encuentra desordenada, incómoda, sencillamente ordinaria. Y si bien mucho de la literatura encontramos como la realidad supera al arte, aquí en este relato de Jursenard se habla de cómo el arte muestra una mayor intensidad que la misma vida. Que las grandes obras a las que estamos acostumbrados que quedan a veces supeditadas al gran atardecer al ocaso a las grietas y las cavernas a las montañas aquí es justamente al contrario es el arte el que tiene la última palabra el que transmite aquello más intenso y este emperador odia a Wang Fo y ha diseñado toda una suerte de técnicas para ejecutarlo cortarle los brazos sacarle los ojos y Lee de inmediato quiere proteger a su maestro y precisamente encuentra la muerte le quitan la cabeza y el maestro lo único que tiene que hacer es terminar un cuadro terminar un cuadro y ya después conocer este tipo de tortura y empieza a reconocer su viejo cuadro a ver las pinceladas juveniles los titubeos los desmayos los secretos que iba aprendiendo conforme la virtud de plasmar su arte y va aumentando y comienza a pintarlo es lo último que va a pintar y de repente empieza a perderse en el cuadro y esto es lo fascinante la metáfora tan hermosa un tipo de arte que invita a que nos perdamos en él un arte que supeditó a la realidad pero incluso alcanza a dar una transformación aún mayor porque permite que la persona se deslice en su interior y viva allá que siempre estamos acostumbrados a pensar el arte y por supuesto esto fue clave en Platón como una imitación de lo imitado una imitación de las imitaciones la vida era ya en últimas algo muy ordinario algo escueto era sencillamente las copias de unas ideas y el arte era la copia de una copia que tan intenso podía ser que tan pertinente era rendirle una pleitesía algo que estaba tan distante de la verdad y sin embargo aquí en Yursenat el arte ha superitado esta jerarquía y ahora se vuelve lo absoluto es tan profundo que en el cuento comienza en el mismo relato nosotros y en el mismo dentro del relato Juan Fó empieza a perderse en su cuadro y miren la transición tan sutil que es uno de los puntos que más me inquieta vamos a leerla en su extensión la sutil transición de lo fantástico Juan empezó por teñir de rosa la punta del ala de una nube posada en una montaña luego añadió a la superficie del mar unas pequeñas arrugas que no hacían sino acentuar la impresión de su serenidad el pavimento de Jade se iba poniendo singularmente húmedo pero Juan Fó absorto en su pintura no advertía que estaba trabajando sentado en el agua sentado en el agua y empieza a perderse en su cuadro y se encuentra con Link que tiene ahora una bufanda roja como para decirnos de una u otra forma pues Link conserva la herida de su ejecución pero ya adquirió un tipo de vida y los dos van perdiéndose en lo más profundo del cuadro y Link reconoce a su maestro que aquellos que están dejando atrás no tienen la vida no tienen la sensibilidad para perderse en una obra de arte y que ellos sí y que la obra va rematándose y que el discípulo y el maestro ahora están en una barca perdida en lo más profundo de un cuadro donde solamente se alcanza a ver la barba del maestro y la bufanda roja de su discípulo uno de los mejores relatos al menos que yo tengo en noticia cuando se refiere al arte a como de pronto quizá la mejor manera de entender la gran sensibilidad de los artistas es ver como mutuamente han tratado de retratarla ya sea en la pintura sea el mismo arte ya sea de la plástica a otro tipo de géneros o ya sea aquí como en el cuento de Margarit Yusenard desde la literatura hasta el cuadro tenemos un relato ya y acá tenemos otros de estos cuadros son preciosos comparar esta estética mirar estos artistas es muy distinto es muy distinto hay varios volúmenes de estética taoísta traducida al español y la meditación detrás detrás de por qué prefirieron pintar así no era que estuvieran condenados a pintar así y digo esto porque en un principio se por debajó este tipo de arte pero cuando uno examina a uno de los mayores pintores del Japón como Hokusai uno se da cuenta que este personaje no conocía limitaciones que se entregó al arte tal vez como el mismo Wang Fo y que pronto pasaron por sus pinceles el mundo flotante del Japón del siglo XIX en toda su extensión y que sí que lo que ocurrió fue que deliberadamente escogió un estilo que respondía mejor a sus ideas filosóficas estéticas pero no era porque estuviera condenado a esto no era por una limitación un carácter ordinario o atrasado como durante mucho tiempo se pensó como Wang Fo se salvó es uno de los grandes relatos sobre el arte que podemos encontrar la sonrisa de Marco Marco Kralievich es uno de los personajes cruciales dentro de la mitología de los Balcanes hay dos cuentos que tratan de Marco Kralievich en cuentos orientales y este a mi juicio es el mejor y nos vamos en este momento a los Balcanes a Cotor estar en los Balcanes es estar al lado de decenas y decenas de montañas los dinares los cárpatos atravesar estos lugares es mirar las montañas peladas como esta que estoy mostrando allá en Cotor que tiene una imagen tan distinta por ejemplo a la que vivimos acá en mi país en Colombia donde las montañas de mi ciudad están tupidas de verde todo el año con una intensidad extraordinaria no allá no allá en los Balcanes es muy distinto y en este cuento es un arqueólogo un ingeniero que están justamente mirando la bahía de Cotor allá en Montenegro en Cotor donde un camino en zigzag que es supremamente peligroso de cierta manera que sube una montaña muy importante en Cotor que hay varias ciudades y pueblos que están llenos de gatos este es un lugar único y ahí hablan de Marco Kralievich que era un personaje sacado de la más pura leyenda que se contaban que sus huesos estaban en el monte más sagrado de la cultura ortodoxa el monte Atos y que dejó numerosas leyendas este personaje porque fue un viajero fue un guerrero fue un amante y la historia de la sonrisa refiere a un episodio con una mujer donde Marco se porta de la manera más ruin y esta mujer dándose cuenta que la venganza es imperativa aprovecha que unos soldados turcos otomanos han llegado y Marco ortodoxo puede ser una presa maravillosa para ellos así que pasa algunos días junto con Marco como si nada hubiera ocurrido tratando de afinar cada elemento de su futura venganza hasta que de noche ya tiene todo concertado y en la madrugada entra en los soldados Marco reconoce que está siendo acorrolado baja un balcón y allá ve el mar embravecido siente que si se arroja va a ser una muerte segura pero es Marco Kralievich uno de los grandes héroes de todos y dice si ninguna barco se aventurara a estas aguas no por eso un héroe como él lo va a hacer y se lanza y los soldados lo persiguen lo alcanzan a encontrar Marco reconoce que incluso después de semejante riesgo la posibilidad de que queda atrapado y que sea ejecutado es muy alta así que finge su muerte y los soldados rescatan su cuerpo y tiene el pelo mojado que le está cruzando pegándose al rostro y los soldados dicen bueno ya está ya matamos a Marco Kralievich pero la mujer que está vengándose dice no este personaje no se muere tan fácil hagámoslo de siempre crucificémoslo y era pues una forma de tortura conocidas en estas guerras que hubo en los Balcanes allá en los Balcanes se cruzó la cultura judía la cultura ortodoxa la cultura musulmana la cultura católica hoy si usted viaja a los Balcanes puede encontrar que hay una mayoría de fervorosos católicos en Croacia y pasa usted a Serbia y encontrará uno de los bastiones de la ortodoxia baja a Bosnia y va a encontrar judíos ortodoxos cristianos y una mayoría de musulmanes viaja a Albania y la gran mayoría es musulmana es un cruce entre imperios si uno puede tomar los Balcanes y hacer esta configuración de los diferentes mapas históricos y darse cuenta cómo han pasado los romanos luego los otomanos pasaron unos imperios murieron otros se declaró la independencia y la religión de un lugar y de otro siempre fue un factor crucial a Marco y volvamos a nuestro relato lo crucifican y Marco tiene tal dominio sobre su cuerpo como de sus arterias y así como fue tan valiente de luchar contra un mar mar embravecido aquí alcanza a contener las gotas de sangre que quieren escaparse de su cuerpo y solamente salen unas muy pocas y los soldados tienen miedo porque dicen ya lo habíamos matado ya lo qué clase de pecadores somos crucificar a un hombre muerto los torturan con piedras candentes luego y la mujer los exhorta dice no ha muerto crucificado échen unas piedras candentes acá y va a gritar y Marco se controla y después de varios ensayos donde los soldados están algo arrepentidos de esta barbarie de repente escogen algo diferente y estamos en las mismas fotografías de la bavilla de Cotor este lugar no puede ser más hermoso en realidad allá en Montenegro Montenegro es un país diminuto toda esta mitología uno la siente viva en estos lugares quedemos todavía aquí con esta fotografía entonces Marco Kraljevic ya ha sobrevivido a la crucifixión y los carbones ardientes la situación no es nada fácil o sea que la mujer tiene un último ardit y manda llamar unas bailarinas para que si bien el dolor y el sufrimiento y la tortura no hicieron que se delatara Marco de pronto la sensualidad si triunfa y las mujeres empiezan a bailar y una de ellas reconoce que hay una delicada sonrisa de Marco que Marco pudo contener todo el resto del sufrimiento pero ahora esta tentación del deseo no la puede ocultar y ella se compadece y manda una suerte de pañuelo rojo que le cubre el rostro a Marco y de inmediato se da cuenta que ha causado cierta incomodidad entre la mujer y los soldados y se justifica dice es que bailar delante de una persona muerta de este cristiano muerto no así que pasa esa percibida Marco ve como se termina el baile y llega el llamado a la oración los soldados se van la mujer se queda Marco vuelve de nuevo a la vida se encuentra contra la mujer que lo ha delatado y ha buscado su muerte la tortura de una manera espantosa y continúa con su vida de leyendas de asaltos de heroísmos y demás es una de estas historias tan particulares de este personaje de corte mitológico Marco Crealevich que en últimas nos está mostrando no solamente un relato de corte mitológico y en los Balcanes hay una mitología fascinante una de las obras cruciales es el puente sobre el Deina de Ivo Andrick donde hay muchos mitos que usted va a ver desarrollarse de una manera excepcional ese libro parece una cadena de relatos de corte mitológico que está a un nivel extraordinario tiene muchos recuerdos a mi parecer a las mil y una noches en más de un sentido Marco Crealevich es uno de esos héroes es uno de estos momentos fascinantes de la mitología de los Balcanes y por supuesto de cuentos orientales donde se muestra que la belleza puede ser una tentación que supera incluso al dolor que la belleza puede ser más incontestable que la tortura pasemos a nuestro último relato se llama Nuestra Señora de las Golondrinas aquí tenemos los cuentos orientales de Yurcenar no deje de buscar las entrevistas con Margarit Yurcenar esto es fascinante es en realidad una clase magistral de literatura porque Yurcenar cuenta con una erudicción que lo deja uno pasmado sobre Grecia puede llegar a ahondar en los poetas más recónditos de esos de los que solamente han sobrevivido un par de líneas sobre eso se puede extender con una profundidad inusual sobre arte como lo que escribió sobre Piranesi sobre la literatura va a escribir sobre Borges sobre Henry James sobre Thomas Mann sobre el hermetismo tendrá toda una serie de apuntes en varias de sus obras Yurcenar es uno de los personajes emblemáticos de la literatura uno tendría que preguntar por qué su reconocimiento no ha sido tan alto y hay varias hipótesis al respecto pero en este video al menos no trataremos de desarrollarlas y nos quedaremos con un último relato Nuestra Señora Las Golondrinas Yurcenar cuenta que este relato apareció en su mente mientras estaba en Grecia como yo les contaba en toda esta zona de los Balcanes uno encuentra el tránsito de diferentes imperios como el conflicto religioso se recrudeció y esto no solamente es desde la época de los otomanos o de los romanos no incluso antes se sabe al menos y el cuento está ubicado justamente hacia el siglo III con un monje que era discípulo de Anastasio un monje llamado terapión y Yurcenar relata que ya se preguntó a dónde quedaron todas estas ninfas toda esta mitología de los arroyos de los bosques de los riachuelos de las estaciones a dónde se fueron todos estos dioses cuando llegó el cristianismo y lo que ocurre es que esta transformación no se da de manera brusca la religión no llega a imponerse y hacer mordón y cuenta nueva por más que ese haya sido el ensayo el intento o el propósito el paganismo sobrevive sobrevive justamente en algunos lugares que la religión oficial permite en el culto a una suerte de deidades que se ocupaban de determinada enfermedad a los falos gigantescos que colocaban los campesinos y así está el cuento de nuestra señora de los golondrinas en los cultivos porque se pensaba en esta magia simpatética como la llama Fraser que la fertilidad que se está haciendo a la que se le rinde tributo se le transmitirá a la fertilidad de la tierra por consiguiente la fertilidad del falo comunicará esto a la tierra y podrá ver buenos cultivos y Terapión intenta con toda la fuerza posible eliminar estos vestigios estos vestigios de paganismo y Yusenar con su imaginación de primera línea nos muestra cómo estas ninfas viven cómo están los que cuidan los arroyos cómo la mitología pagana en últimas no ha muerto continúa está exiliada en los templos a los cuales nunca tenía permiso de llegar pero vive y resplandece en el campo en las noches Mark Masover en su libro sobre los Balcanes nos cuenta que algunos de los campesinos llevaban a las ovejas a lo más alto de la montaña porque pensaban que en lo más alto Dios y la Virgen los iban a escuchar mejor y llevaban a las ovejas para pegarles y que las ovejas comenzaran a llorar a balar muy fuerte para despertar a los dioses para que atendieran a sus ruegos algunos de nosotros pensamos que en últimas el paganismo no murió se transformó y en el caso de Yurzenar nos hablan de este monje que tiene un combate contra las ninfas que encuentra que vive en una caverna y que quiere encerrarlas en una caverna y llama a toda la comunidad para colocar cruces colocar un tipo de iglesia es decir convertir en un templo algo que era algo de núcleo eminentemente pagano hasta que llega una mujer y esta mujer traba conversación con nuestro monje con terapión y le dice no seamos no seas como los paganos que por exaltar la obra del señor se olvidan del señor pero no se te olvide que es su obra y es como si intentara esta conversación reconciliar a terapión frente al mundo de la naturaleza al mundo de estas pequeñas deidades de estas ninfas que están encerradas en la caverna y terapión poco a poco cede y Yurzenar nos muestra que se habla en últimas de la Virgen María que ella pide que le permitan entrar que le permitan entrar a esta caverna donde suenan unos diálogos que nunca se sabrán qué idioma es es el idioma de los ángeles es la lengua de los pájaros no se sabe el caso es que la Virgen sale de esa caverna eleva un poco su vestidura y de sus pies salen todas las golondrinas como si se hubieran transformado las ninfas en algo igual de mágico igual de encantador y terapión entiende esa lección tan particular que no por el hecho de rendirle un tipo de sensibilidad a la naturaleza no por eso se menosprecia a su creador y esta es uno de estos relatos donde habla del inevitable sincretismo de este cruce de aguas que hay en las transformaciones y en el cambio de religión donde de alguna manera la muerte de los dioses no es tan enfática ni tan clara sino que van ajustándose a otro tipo de coyunturas la sola idea de esta escritora mirando una pequeña iglesia allá en Grecia y dándose cuenta en su imaginación que ese lugar pudo ser la sepultura de las ninfas y que pudo dar una reconciliación entre el nuevo credo y el viejo entre el paganismo y el cristianismo bien eso ha sido cuentos orientales cabría uno examinar cuento por cuento no solamente Jursonar habla de los balcanes también habla de relatos de corte llamémoslo así un poco más crueles como el de Cali de la India de mismos balcanes de la misma China toda una referencia a todo lo que se llama con esta palabra tan ambigua oriente pero que aquí nos muestran en una exhibición majestuosa de la literatura más alta ¿qué tal le parece a usted los cuentos de Jursonar? ¿ya leyó fuegos? ¿ya leyó como el agua que fluye? ¿ya leyó cuentos orientales? ¿cuál es otro gran cuentista que a usted le gustaría que habláramos aquí en el canal? si esta es su primera vez si le gustó este video no olvide suscribirse y activar la campana y recuerde acá tendremos más que hablar de los grandes cuentistas vamos a tomar todas estas opiniones y dentro de poco tendremos otro episodio hablando de estas personas que con sus cuentos nos han inundado de la magia de la literatura espero que nos veamos en otra ocasión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!